Bienvenidos de vuelta a LocoCraft Volvemos con la serie de Skyblock Garden of Bam Bam Pero esta vez van a ser bebés ¿Qué? ¿Qué rayos? ¿Qué? ¿Qué rayos? ¿Pero qué? Oh mira, como son bebés ¿Qué sucede? Les pusieron estos barandales para que no se caigan ¿Por qué? ¿Estoy? ¿Es cielo bloque? ¿Un cofre? ¡Lo es! Bienvenido a cielo bloque, pero como bebé Los bebés no hablan, entonces ahí ya estás haciendo algo raro Estoy en cielo bloque ¡Ay! ¿Un árbol? ¿Por qué las rejas? Esto parece una cuna, ¿por qué? ¡No! ¡Qué feo está Chef Pigster! ¡No! ¿Qué le pasó en los ojos de abajo? ¡Me perturban! ¡Hola, arándano! ¡Qué... Ay, no, 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 la boca me perturba y ahora también nap nap bebé La boca, la boca también de nap nap me perturba Pero se dieron cuenta que tiene un chupón, un chupete No sé cómo le digan en sus países La otra vez descubrí que en Chile creo que bebé se le puede decir guagua ¿Sabes? De que la guagua Eso a mí, como alguien de México, me suena a un perro ¿Me ves? Nap nap Está bien ¡Ay, Jumbo! ¡Hola, señora Azul! Ok, esa es la razón por la cual Jumbo Josh se quedó tonto Se cayó de cabeza del cielo Oh, ya veo qué pasa Tengo que destruirlos a todos ¡Uh! ¡No! ¡Espera! ¡No! ¡Baja, puerto! ¡Baja eso! ¡Baja eso! Escucha, Azul Mi papá, Jumbo Josh Dijo que nos llevarías por todo el cielo bloque Es la guardería cielo bloque Eso dijo Oh, ya lo recuerdo Debo enseñarles Pero no quería O sea, que él va a ser como el maestro de estos bebés Y si de pronto presentar algo, traje a mi serpiente No, no, no Ah, pensé que iba a sacar a Silent Steve ¡Oh, oye, qué! ¡Guau! ¡Miren eso! ¡Qué genial! ¡No, no! ¡Señor Mordiscos! ¡No! ¡Azul es un amigo! ¡Está bien! La serpiente debe irse Si quieren aprender cielo bloque Llévensela ¿Alguna vez ustedes tuvieron algún amigo o persona del colegio que tenía así de que mascotas raras? Porque yo sí Yo tenía el chabón que tenía de que serpientes, tarántulas, arañas y todo eso ¡Serpiente! Ay, bueno Pero yo me, me tardé mucho en... Ven, a eso me refiero ¡Hay poco espacio! ¡Cielos! ¿Qué hace? ¿Qué hace? De verdad es tontísimo Bueno O sea, él solito se cayó ¡Ay, no! ¡No, no murió! ¡Quién, Blue, murió! ¡Calma! Tranquilos, tranquilos No murió Ahorita va a respawnear Tranquilos ¡No me pegues! ¡Estoy nervioso! ¡No, no, no! ¡Baja de ahí! ¿Qué? ¡Oye! ¡Bájate! ¡Sí! ¡No! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Y ahora sigue también Chef Pickster que se quiere tirar Ok Ya nuestra guardería acaba de ser un fracaso Se nos murieron tres bebés Fue divertido ¡Oigan! ¡Me perdí de algo! ¡Estaba buscándote! Deben escucharme, ¿sí? ¿Qué? Pasará de todo Si se caen, cielo bloque los traerá de vuelta Pero si caen muchas veces, no volverán ¿Qué? ¡Hala! ¿Moriremos de verdad? ¿Cuál es el paso uno, señor? Paso uno El paso uno Romper este bloque de aquí para ir obteniendo más materiales Paso dos Pues, ir construyendo con esos materiales Fin Cielo bloque Parece que tenemos herramientas Corten el árbol ¡Luz es fuerte! ¿Qué tal si lo cortas? ¡Muy bien! Luego, eh ¡Oye! ¿Y yo qué hago? Eh, bueno, Nam-Nap Eh, ¿podrías cortar esto? Es solo un bloque ¡Vamos! Bueno ¿Un árbol en el pillo? No No entiendo Es el bloque random Se regenera en algo ¡Qué diablos! ¡Vale! Entonces Si yo rompo este bloque ¿Desaparece? Sí Sí, es justo lo que No son listos Creí que no Tenemos tres semillas Muy bien Cuando estén preparados Creo que haremos ¿Qué? ¿Qué tienes? ¿Por qué llora? No me diste una tarea Es que, a ver, Jumbo Josh De los tres bebés de aquí Tú eres el más inútil Mejor quédate ahí Eh, ayudas más no estorbando Bien, creo que tengo un trabajo Para ti Luego podemos expandir esto Creo que podemos ¿Saben usar lava? No, no, no A los bebés no les pones lava ¿Qué clase de mal papá eres? Va, ahora hacen el generador De roca ¡Mátala! 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 Espérenme No la maten Con eso puedo cocinar ¡Mátala, rico! Oye ¡Sí! ¡Sí! ¡Carne! ¡No! ¡No! ¡No las maten! ¡Las necesita para! No, no, no Reproducir para tener una granja Matar, matar, matar Sí, matar, matar, matar Matar, matar, matar Matar, matar, matar Matar, matar, matar No saldrá bien Necesitamos el generador De roca Señor Hola, señor ¿Cómo corto el árbol? No se corta No, 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 Jumbo Josh, ese árbol se deja así intacto Por favor Debe crecer No sé si tenga espacio Con esto corta los árboles ¡No! ¡No, a ese chiquito no! ¡Bien hecho! ¡Tengo un árbol! ¡Lo tengo! Comenten si creen que la guardería De Bambam aprenderá a jugar Yo creo que no, eh Comenten que tantas esperanzas tienen Para que esta guardería Termine funcionando Yo, no, no le tengo esperanzas ¡Probemos algo más! ¡Una mesa de trabajo! ¡Yo ya lo hice! Por el poder que se me otorgó Por el líder de los Bambam Sugiero que crezcas ¿Así crecerá? ¡No! ¡No, así no funciona! O le pones huesos o esperas a que crezca Crecen libres Necesitan tiempo y espacio ¿Por qué empezaron a cantar la de Frozen? ¡Ja, ja, ja! ¡Retrocedan! Tengo que hacer esto Les mostraré un generador de roca ¡Uy! Herramientas Sí, oye Deja la tierra Es muy valiosa No la pierdas ¿Por qué acabaste un agujero, arándano? Ah, Jumbo Toma esto y eso No sepultarás, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja! ¡No sepultarás! ¡Ja, ja! ¡Claro que sí! Estoy haciendo sus tumbas No sepultaré a nadie Pon ese hielo aquí ¡Hielo tengo! No sepultaré a nadie Que no se esté portando mal, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! Y pon la lava por acá ¿No rompes el agua? Eh, eh, perdón Eh, eh, la lava donde... ¡Al fondo! ¡Al fondo! ¡Alto! ¡Es cierto! ¡Rompe el agua! ¡Ah, está bien! Se me cayó el balde de lava ¡Ay, no! No importa Lo tengo Con permiso Listo Lo tengo ¡Ahora! ¡No! ¡No! ¡Se les hizo obsidiana! ¡Acaban de perder el generador! ¡Wow! ¿Por qué escuchas a Bebé? ¿Por qué me dijiste que lo haga? ¡Ay, Dios! No, literalmente Arruinaron Sus únicas posibilidades De seguir Mejorando ¡Adiós! No puedo decirte No, solo mira al cielo Sí ¿Al cielo? A ver No veo nada Acá yo ¡Ah, Dios! ¡Oh! Mira El lado bueno de esto Es que ya no es un generador Ahora tenemos una alberca casera ¡Qué buen aterrizaje! ¡Gracias! ¡Ja, ja, ja, ja! Hay que expandir esto No vamos muy ¡Arbol! ¡Sí, el árbol! ¡El árbol ya creció! ¡Ya creció! ¡Ya creció! ¡El árbol me abraza! ¡Ya! Señor, señores Esto literalmente es como Abrir un mundo de Minecraft Pero con tus amigos Los noobs Que no saben hacer nada ¿Cuándo tendríamos la roca Del generador de roca? Mañana ¡Sí! Resulta que escuché a Nap Nap Rompí el hielo Eso no se hace ¡Ajá! 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 Y luego Se rompió ¡Alto! Buenas noticias Tenía mucha madera Y fabriqué un bote ¡Oh! ¿Se dieron cuenta Que ya expandieron el lugar? Mira, mira, mira Aquí la valla Se hizo más Más grande Ahora tienen que pues Rellenar este hueco Con más tierra Listo Así debía ser Hice un bote Un botón Y un tazón ¡Desperdiciaste madera! ¡La necesitamos Para expandir! Literalmente Desperdicio Bien Tengo cuatro de madera No los coloques así Los árboles de bambán ¿Y Chef Pigster? ¿Dónde está? Necesitamos más árboles Y más espacio Por eso expandí la cuna Creí que podrían hacerlo Pero creo que me equivoqué Falta el moradito Falta el cerdo Mira No te pongas amargado Cuida lo que dices No te caigas ¿Dónde está el Chef? Ajá Está cocinando ¿Cocinando? ¿En dónde? ¿En dónde? No me digas Que ya se creó Su propia isla ¿Por qué huelo tocino? Déjalo cocinar Señor Azul Lo sacrificamos Para comer ¿Qué? Esto luce bien Construimos un po... ¿Qué? Espera Entendí bien Ya no está Chef Pigster Porque lo hicieron Tocino Esto Se puso muy turbio De golpe Se deshicieron De uno de los bebés Ya Ay no Tocino Plantamos tres árboles Pero... ¿Y el baño? No hay baño Nunca lo resolvieron No hay baño Tienes que hacer popó Y que caiga aquí En el vacío ¿Uso el borde? Sí Bueno ¿Sabes? Será lo mejor A ver Por Dios Santo cielo Esto es... Azul Escucha Creo que encontré Lo que hizo el chef ¿Qué? ¿Qué? Este es Chef Pigster Se autococinó ¡Chef! ¡Yay! ¡Adiós! ¿Qué? Acaba de caer otro bebé ¡Increíble! ¡Ay no! ¿Con qué caras me estás viendo ¡Bambán! ¡Ja, ja, ja! Eres el bebé más feo ¿Qué vamos a comer? Hola Bambán Estábamos por comer Lo que preparé en el sótano Estamos aquí reunidos Para honrar al chef Mientras sus aderezos Nos alimentan ¡Ay no! Quiero que me comenten también ¿Cuál de estos bebés Es su personaje favorito? A mí hasta el momento Jumbo Josh me gusta mucho Es que así que esté Que esté como tontito ¡No se come a los amigos! ¡Eso no pasará! ¡No! ¡¿Qué hiciste?! Sabía bien Esto llegó muy lejos Cocinar un tocino Perdimos al chef Ahora tenemos a Bambán Sí, sí Pero Bambán no habla ¿Verdad? Es mudo ¿Qué con ellos? ¿Hueles bien? Aléjate de mí ¿Alacinamos? Tal vez ¡Golpeas bebés! Soy un bebé Por todo lo más mal ¿Sandía? ¿De dónde saca tantas cosas Jumbo? ¡Una sandía! ¡Una sandía! ¡Excelente! Con la sandía A ver ¿Tenemos otra? Semillas Semillas ¡Tenemos comida! ¡Bien! ¡Oveja! ¡Oveja! No, 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 no la toquen Necesitamos una más Y las reproduciremos con semillas O trigo Cualquiera Deja mis camas Tengo sueño Si hagamos camas Lo que deberían de hacer Es una casa Para que no se mojen Y terminen enfermos Bueno, me parece bien Son listos ¿Cuánta lana dejó? Mataron Mataron a la oveja Si van a hacer camas ¿En serio? Tengo una Con esas dos Bueno, descansen Así Así no se duerme Y un bollón ¿No viste mi cama? ¿No viste mi cama? Se quedó Se quedó Ahí tiraron la madera ¿Y la mesa? ¿Por qué la pusiste Bajo el árbol? La madera Solo falta uno De madera No debí aceptar Nunca debí aceptar No, no debiste De haber aceptado Este trabajo, Blue Es demasiado Cuidar a bebés Y son raros Miren ¿Podrían callarse? ¿Ya se callan? ¡Basta! ¡Es ridículo! Dejen de invocar Al demonio A las 3 de la mañana Solo quiero dormir Como representante De los Bambam Decreto Que haremos Nuestra propia isla No No, 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 no Lo siento No fue mi intención Podemos resolverlo ¡Buga, buga! Nos mudamos Estamos hartos de ti Quédate Esa es la voz de Bambam Yo pensé que no hablaba Que eras mudo Con Bambam Ok, que nos dejan la Bambam No lo quieren ni sus amigos Olvídalo Me quedo contigo Ya nos separamos Parece sutil Rompe esto Lo que obtengas Al cofre Vamos Está bien Te ayudaré un poco Pero yo suelo mandar Vaya Más ovejas ¡Ey, otro árbol! ¡Ay, por Dios! ¡Señor azul! No Un creeper Eso les pasa por irse De la base oficial ¡No! ¡No lo pienses! ¡No, no explotes! ¡No! ¡Salió volando! Se murió ¿Te gustaría volver? ¡Sí, sí, sí! Listo Sube Estarás bien Bueno, pero Jumbo Josh va a respawnear ¿O le va a pasar lo mismo Que a Chef Pigster? ¡Oh, la sandía! Adoro la sandía Con eso tenemos Seis semillas No, gente Creo que Pueden ir dejando Sus efes En los comentarios Por Jumbo Josh Mi personaje favorito De esta aventura Se ha petateado Ya no lo vamos a ver más Le explotó un creeper Falta Hay esqueletos Ay, perfecto Eh, nap, nap Escucha Toma la madera Haz una plataforma Y aparecerán monstruos También fabrica una puerta Para detenerlos Bien ¿Puedo lamentarme por mi amigo? No ¡Santo Dios! ¿Ves esto? Una gallina Un perro ¿Un perro? ¿Cómo que un perro? ¡Bam, bam! Es un pato-gallina ¡Ajá! ¡Listo! Una cama Estamos progresando La pondré aquí ¿Sí? ¡Azul! ¡Es que le montón Esto luce muy mal Nap, nap ¿Dijeron? ¡Es que le montón! Corre hacia nosotros Deprisa Ok Corre pero lento No te vayan a disparar ¡Rápido! ¡Mua! ¡Olvidaste la puerta! ¡La puerta! ¡Yo no puedo! ¡Hala! ¡Ay! Estamos bien No puedo pasar ¡No puedo! A un lado Listo Una puerta Ok Sí Una puerta Los va a detener Muy bien Muy bien Estaremos bien Todo está en orden Una puerta ¡Uy! Les dispararon Esto es peligroso Si no miden dos bloques ¡Esta es la puerta! ¡Cuidado Azul! ¡Hala! Solo quedan tres esqueletos ¡No! ¿Para qué le abres? Él ¡Oh! Cierra ¡Uf! ¡Se cayó! ¡Muy bien Azul! ¡Quedan dos! ¡No! ¡Van, van, van, van! ¡Te la juegas! ¡Me encargo! ¡Nap, nap! ¡Cuidado! ¡Ay cielos! Digo ¡Ban, man! ¿Lo hiciste? ¡Claro! ¡Lo hicimos! ¿Dejar un polvo? ¡Oh! ¡Sí! Lo olvidé Fue mi culpa Apagaré el fuego ¡Se queman! Bueno Ya perdimos a otro van, van Ahora lo tenemos que dejar aquí encerrado Como si fuera nuestra mascota ¡Oye! ¡Aranda no! ¡Llevo aquí dos días! ¡Libérame! ¡Mira cuánto es! ¡Hala! ¡Han avanzado muchísimo en tan solo dos días! Ya tienen de que una casa Y vi por ahí un jacuzzi ¡Progresado! ¡Me causaron problemas! ¡Hasta me hice un jacuzzi! ¡Hala! ¡Me ayuda! ¡Ah, sí! ¡Diviértete! ¡No! ¡No! ¡Coach Pickles! ¡Eres! ¡El diseño más traumante que he visto! ¡Estos ojos! ¡Me dan miedito! ¡Ya escuchaste! ¡Libéralo! ¡No! ¡Soy yo! ¡El entrenador pepinillos! ¡Hola, entrenador! ¡Sí es cierto! ¡La traducción de Coach Pickle es entrenador pepinillos! ¡El pepinillos! ¡Vamos a decirle ahora! ¡No, no, 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 no entres! ¡Oye! ¿Qué te hice? Eh, supongo que nada, ¿traerás problemas? ¡Eh! ¡Estaba cuidando a los bebés! ¡Sí! ¡Se jugó! ¡Oh, oye, sí es cierto! ¡Él no es bebé! ¡Y Jumbo Josh! ¡Ay, no! Este es Jumbo Josh, papá ¡Y su bebé ya no existe! ¡No! ¿Qué le vamos a decir? ¡Hola a todos! ¡Soy yo, Jumbo Josh! ¡Hola, Jumbo! ¡Hola, Jumbo! ¡Hola, Jumbo! ¡Solo quería saber que todo en la guardería está bien! ¡Libérenme! ¡Oigan! 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 ¡Ignoren a Bambam! ¡Ayuda! ¿Por qué lo encerraste? Espera, ¿dónde está mi hijo? ¿Dónde está mi hijo? ¡No existe! ¡Jumbo Josh, bebé! ¡No existe! ¡Se cayó! ¿Qué le voy a decir ahora? ¿Dónde está mi hijo? Oh, ¿sabes qué es un creeper? ¡Libérame! Sí, son los verdes como nosotros. Adelante, dime más. Tu hijo abrazó a uno. Y explotó. ¿Un creeper mató a mi hijo? Sí, exactamente. Como estás escuchando, un creeper le hizo rip a tu hijo. No más hijo. No más Jumbo Josh chiquito. ¡Hizo boom! Nunca había un jugador de Minecraft volar tan lejos. Voló como cinco bloques. ¿Cinco bloques? Está bien, tengo un pañal. Aguarda. ¿Qué? ¡No! ¿Cómo lo hizo? Dejamos que nada pasó. ¡No! ¡Se transformó en bebé! ¡Volví! ¡Hil sé yo! ¡Libérenme! ¡Libérenme! ¡No haré preguntas! ¡Muy bien! ¡Bambam! ¡Oye! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Te quedas aquí! Aquí, el único que falta es este Nav Nav, que era el bebé azul que nos acompañó. ¿No está? Parece que el entrenador... Sí, no está por aquí, ¿verdad? ...quedará. Entrenador, tal vez necesita una cámara. ¡Oye! ¡Puedo dormir donde sea! Ok. Bueno, puedes dormir en el otro corral. ¡Muy bien! Ok. ¡Jumbo! Digo, bebé... ¡Oh, míralo! Él está disfrutando de la vida. ¡Jumbo! ¿Eres el verdadero bebé Jumbo? ¿O... Eres... Yo lo que necesito es que seas... O eres una copia. ¿Cuál es mi misión? Dame una misión. Lo que sea. Una... Ok. Tu misión ahora va a ser... No sé. Ya tenemos una casa muy chida. Misión... Ah, bueno. Queremos ir a Lent y una granja de criaturas para reunir perlas Ender. ¡Hala! Se van a pasar el Minecraft. ¿Lo van a lograr? ¿Ese lugar está? ¿El Ender Dragón? ¡Ay! ¡El Ender Dragón! Lo adoro. ¡Ay! Es divertido pelear. ¡No! Se cayó. ¿Jumbo? ¿Sólo vas? ¡Jumbo! ¿Sabes que volverás? ¡Demonios! ¡Creí que... ¡Jumbo! ¡Jumbo! ¡Me encontré huevos! Dejemos a Jumbo. ¡Necesita agua para aterrizar! ¿Cómo va todo, entrenador? ¡Oye! ¡Intento evitar que peleen! Me cae muy mal el Coach Pickles, ¿eh? No sé. Como que... Se ve como las Karens. Esas que pelean por cualquier cosa. ¡Parecen! Tranquilos. Hay tres aquí y tres allá. ¡Qué raro! ¡Oye! ¿Hueles eso? ¿Qué cosa? A ver, espera, espera. ¡Sí! ¡Huela que esta no es tu casa y deberías de irte! Mejor quédate ahí. ¿Por qué? ¿Eh? No entendí. Hay una linda mañana en cielo, Bloque. Todo está bien. ¿Qué? ¿Qué? ¿Van, van, van? ¡Diablo! ¡Van, van! ¡No! ¡Olvidé! ¡No! Gente, otra F en los comentarios por nuestro bebé, Bambán. Se nos olvidó alimentarlo y terminó así. ¡Oh! ¿Bambán? ¡Bambán! ¡Oh, no! ¡Van, van! ¡Oh, no! ¡Yumbo, Josh! ¡Súbeme! ¡Puedo verte, Yumbo! ¡Qué extraño! ¡La trayectoria cambia! ¡Hola, señora Azul! ¡Yo volví de un largo viaje! ¡Es que me cae muy bien, de verdad! ¡Qué gran personaje! ¡Completé la misión con éxito! ¡Bien! ¡Oh, hiciste la granja! ¡Podemos reunir perlas para enfrentar al dragón! ¡No, no, no, tonto! ¿Y qué hiciste? ¡Hice un portal a Lens! ¿Qué? ¿Qué? ¿Hiciste... ¿Qué? ¿Ves? ¿Cómo? ¿Y esto qué es? ¿Este diamante hace amarillo? ¡Genial de la guardería de Bambán! ¡Somos astutos! ¡Y tenemos dinero porque tenemos más capítulos! ¡Jamás he visto eso en Minecraft! ¡No! ¿Yo tampoco? ¿Es la primera vez? ¡Invoco! Oh, perdón, invoco... ¡Oveja, deberías moverte! ¡Se lo advertí! ¡Jumbo, no creo que funcione! ¡Esto no me gusta! ¡Hacia el end! ¿Qué? ¡Aquí, qué? ¡Nah! Literalmente, es tan pro, Jumbo Josh, que se creó un ítem en el Minecraft. ¡Listo! ¡No puedo entender! ¡Jamás! ¿Señor Azul funcionó? ¿El precio eran mis ojos? ¡Ya no veo! ¡Jajajajajaja! ¡Cielos, qué mal! ¡Qué mala respuesta! ¡Esto es como, no! Cuando tu maestra dice, no, perdónme por la grosería que voy a decir, muchachos. ¡Recórcholis! ¡Carambolas! ¡Repámpanos! ¡Salta al portal, Jumbo! ¡Pero está ciego! ¡¿Cómo sabe que está el portal ahí?! ¡Hasta la vista, baby! ¡Eh! ¡Ciego sin ver nada, pero bueno! ¡Ah, ok! ¡Es ciego, pero todavía tiene los ojos! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya entendí! ¡Es mi turno! ¡Sí, te toca! ¡Sí, sí, entra! ¡Bien! ¡Hasta la vista, baby! ¡Baby! ¡No sé si dejarlos morir en el Ent para que no vuelvan! ¿Qué le pasa, no? ¡Acompáñalos! Tienes también a Ban Ban aquí atrás lleno de sangre. ¿Saben qué? Siento culpa. Deben estar pasándola mal. ¡Ah, los ayudaré! No tengo mucho, pero tengo mi balde de agua. Estaré bien y una vaca por si falta comida. ¡Ok! ¡Hala! ¡Jumbo! ¡Jumbo! ¿Señor Azul? Sí, ¿estás bien? Escucha, bienvenido a la altar. Ban Ban está... Solo miento, no veo nada. Perdón. No veo nada. No puedo ser útil en esta pelea. ¿Cómo van a planear vencer al dragón si no tiene nada de equipo? ¡Quítate! ¡Huelo algo raro! ¡No, una vaca! Escucha. ¿Cómo sigues vivo? ¡Ya no necesito mis armas! ¡Te daré el yo-yo sagrado de Ban Ban! ¡Hala! ¡El Rain Bojo! ¿Qué hago con esto? Con eso golpeas al dragón. Se ve cuánto daño mete. 1.6 de velocidad de ataque. ¡Hala! ¡Mete 9.002 de daño! ¡Nueve mil de daño! ¿Qué? Sí, es un arma sagrada. No la uses o mi papá se enojará. ¡Hala! No la uses. Bien, iré por el entrenador. ¡Entrenador! Ya era hora. Matemos al dragón. ¡Hala! ¿Y estas plantas del End? Estas no son del Minecraft, ¿verdad? Es como si el ojo de... ¿Sabes? La Ender Pearl fuera la fruta. ¿Quieres matarlo? ¡Oh, sí! ¡Prepara tus armas! ¿Una pistola? ¿Una tralladora? ¡Claro que sí! ¡Oh, entrenador! ¡Bien! ¡Hagámoslo! ¡Vamos! ¡No! ¡Mate! No, no creo que un entrenador deba de tener armas de fuego. ¡Vamos al Ender Dragon con 9000 de daño! ¡Caerá de un golpe! ¡Oh, vaya! Estamos comprometidos. ¡Entrenador, ¿puedes traerlo? ¡Bien! ¡Dispárale! ¡Yo tanqueo! ¡Dispárale! ¡Oh, aléjate de eso! ¡Oh, le está dando! ¡Oh, se está utilizando la pistola! ¡Por las torres! ¡Uy, este yo-yo! ¡Hala! ¡El yo-yo sí es un yo-yo! ¡Yo pensé que iba a ser como una espada! ¡Genial! ¡Me pregunto si Jumbo está bien! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh! ¡Lo vencieron! ¡Ni tuvieron que romper los cristales de las torres! ¡Oh! ¡Murió! ¡Oh, oh, oh! ¡Bien hecho, entrenador! ¡Lo hice! ¡Soy el mejor! ¡Ah, lo vencímoslo! ¡Sí! 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 ¡Chef! ¡Genial! ¡Qué he hecho! ¿De dónde tuviste tanta experiencia ahí? ¿Quién es el puerco? ¡Sí! ¡El puerco no lo habíamos comido! ¡Es el chef Certo! ¿No te cocinaron? ¿Qué? ¡Para nada! ¡Lo seguí todo el... ¡Bueno! ¡Tiempo! ¡Te convertiré en tocino! ¡No, no, 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 no! ¡No lo conviertan en comida, por favor! ¡Hasta aquí las aventuras de Garten of Bamban en bebés de Minecraft! Si quieren que sigamos viendo esta serie, coméntenmelo. Y cuando saquen más episodios, obviamente, aquí los vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Nos vemos! ¡Muchas gracias a todos! ¡Suscríbete al canal!